Cerro, Cerro ya hizo mucho más en 5 minutos por el medio que en todo el partido como marcador lateral. Y si lo gana la academia, pregunto, ahí va Rodrigo Depol, 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 lo pone Depol, lo gana Racing, Depol, ¡Gol! 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 De Racing, lo hizo Rodrigo Depol, el diferente, el distinto, el elegante. Tenía que aparecer alguien que juegue mejor que el resto y Depol tiene autoridad, firmó Depol, Racing 1, Argentina 0. La jugada es toda del número 10, es el mejor de Racing, es el que piensa el partido de la mitad para adelante, es el que se tiene que atrever un poquito más, es el que le reclamamos, ¿saben por qué? Por esto, mire la finta para dejar a un rival en el camino y después el resto queda demasiado lejos de la posición del 10. Todo el arco a disposición, es nula e inerte la reacción de Nereo Fernández.